Abutín, Abutín, Abutín en la TV, Abutín, Abutín, Abutín en la TV, Abutín. La Fundación Altos de Chabón, a través de la Escuela de Diseño, realizó varios cursos-talleres en donde participaron jóvenes de diferentes puntos del país y el extranjero. Cursos como pintura, creación de personajes animados, fotografía, producción y dirección de cortometrajes y documentales, entre otros. En este último, estuvieron participando los jóvenes romanenses Javes Peña, Sandillán y José Ramón Santana. La responsable de impartir este curso de cortometraje y documental fue la destacada cineasta Jacqueline Bello, quien ha participado en grandes proyectos cinematográficos nacionales e internacionales como Cuban Blog. A continuación, veamos una entrevista exclusiva con el señor Matheus, quien impartió el curso de creación de personajes y ha trabajado para Nickelodeon y Cartoon Network. Bueno, nos encontramos una vez más aquí en Altos de Chabón, donde en estos momentos estamos dándole curso a lo que es los cursos, van a la redundancia, que han dado aquí Interim. Ya en esta ocasión no estamos en la galería. En la galería ya sabemos que hemos presentado lo que es exposición de cuadro, de pintura, entre otros. Ahora vamos a conversar con uno de los profesores, el señor Matheus, que son los que están dando. Estos cursos duraron toda una semana aquí en Altos de Chabón. Mr. Matheus, thank you very much. Hola. Hola, español. ¿Qué cursos se están dando aquí o su responsabilidad? ¿Cuál es? Ok, ¿qué área estás enseñando o qué es tu responsabilidad aquí? Estoy enseñando un curso intensivo de una semana en el diseño de personajes para la animación. Él está dando un curso intensivo. Estamos dando un curso intensivo de creación de personajes esta semana. Ok, ¿cuál es la importancia de tomar estos cursos de animación de personajes para los estudiantes? El futuro, ¿qué futuro pueden conseguir especialmente para ellos? ¿Qué tipo de futuro pueden conseguir tener que tener ese tipo de curso intensivo esta semana con la creación de animación? En este curso, espero preparar a mis estudiantes para, número uno, hacer trabajo en la industria de la animación. Esta semana, bueno, hemos trabajado con los estudiantes, primeramente para que ellos puedan crear y trabajar en la industria de la animación y también para que ellos puedan brindar y aportar sus propias ideas en lo que es la industria de la animación. La industria de la animación en algunos momentos ha sido criticada, duramente criticada, porque va especialmente en gran parte hacia los niños de los cartones animados. Últimamente se han estado dando unos cartones animados muy violentos, muy crudos. ¿Qué opinas sobre eso? Lately, la industria de la industria de la animación ha sido criticada, porque la animación ha sido orientada solo para los niños, y tiene una violación de animación, como la animación y los personajes más carácteros que han estado creando han sido violación. Violencia. Bueno, bueno, ok, cuando yo era muy joven, hubo un exclamo en los Estados Unidos contra los cartones de la mañana, porque las personas se han dado cuenta de que las personas estaban viendo esto, y la televisión se convirtió en una especie de babysitter, y no sabía qué estaban viendo lo que sus hijos estaban viendo. Algunas personas se acercaron, una madre en particular, llamada Peggy Charon, y ella se acercó y dijo, que no quiero que mis hijos se vean esta violencia. Y también, hubo muchos comerciales para los cereales dulces, y los toros caros, y cosas como eso, que los niños se acercaron en sus pensamientos, y decían, que la mamá, papá, por favor, compré esto para mí. Así que ellos estaban entrenando a los consumidores jóvenes. Y esta una mujer, Peggy Charon, muy famosa en los Estados Unidos, se fue a Washington y se lobbió. Ella comenzó una organización llamada Action for Children's Television, para los muy jóvenes. Y ella fue capaz de conseguir que el Congreso pasara nuevas leyes y reglaciones para limitar la violencia y otros elementos malos en los cartónicos, en las historias, pero también para limitar el tipo de advertencia comercial que está enfocada a los niños a través de la televisión, porque la televisión es muy, muy poderosa, y se acercó a ti, ¿sabes? Así que ella fue muy exitosa. Y cada año, Action for Children's Television, que es basada en Washington, D.C., la capital, le dieron awards a las personas para crear televisión y educacional para niños muy pequeños, que es calidad, con valores, y sin violencia y comercialización. Myself, mi estudio, trabajamos en una serie para Nickelodeon hace años, y yo estaba muy orgulloso de ir a Washington, en la capital, y recibir el Acción for Children's Televisión award para nuestro show. Así que creo en esto. Ahora, estoy trabajando en Sesame Workshop, en la headquarter de Nueva York, como director de arte. Y el Sesame Workshop tiene muy, muy estrictos rules y regulaciones sobre el contenido de la show. No solo el contenido educativo, sino sobre el contenido cultural. Y por eso la calle Sesame Street ha sido capaz de ampliar un trabajo en el mundo y crear producciones indígenas, como Plaza Césamo, en México, para latinoamericanos, y en 44 países diferentes. Ahora están en África, India, Indonesia, Francia, Alemania, Irlanda, Latinoamericana, en España, en Plaza Césamo, en Latinoamericana. Y espero que un día haya una calle Sesame Street que sea para latinoamericanos en el Caribe. ¿Ok? Caribeño. All right. Cuando yo estaba bastante joven, en Estados Unidos surgió una crisis de dibujos animados para niños. Esta mujer, Peggy, Peggy, Peggy Charro, una señora bastante famosa en Estados Unidos se levantó una mañana y vio a su hijo viendo unos dibujos animados. Hizo una denuncia diciendo que no quería que su niño viera tanta violencia. Entonces, desde ese entonces se creó en Washington, D.C. una organización llamada Acción para Dibujos Animados para niños. Y esta es la que se encarga de regir qué se va a poner. Es decir, tratar de reducir la menos violencia posible y limitar los cartoons que van a ser expuestos para los niños. ¿Esto es solo en Estados Unidos? ¿La regulación? ¿Solo en Estados Unidos? Yo creo. Yo creo. Solo en Estados Unidos. Ahora mismo yo solía trabajar para la industria de Nickelodeon y nos hemos expandido de tal manera que nos hemos expandido en más de 44 alrededor de todo el mundo, más de 44 países. Hemos hecho el programa de lo que es Plaza Sésamo, como lo conocen, entre otros. Y existe una ley en Estados Unidos la cual regula los cartoons o dibujos animados que van a ser llevados a la televisión de los niños. Porque los niños normalmente controlan la psicología y los niños cuando hay este tipo de violencia le obligan al padre, le dicen quiero ver eso, quiero ver eso y eso es lo que quieren ver. Y por eso se han creado leyes para limitar la televisión en cuanto a lo que es dibujo, creación de dibujos animados. Lamentablemente eso no sucedió aquí en América Latina especialmente en República Dominicana. Hemos visto muchos cartones animados violentos, han sido duramente criticados, inclusive cartones animados que tienen sexo, que vienen enseñándoles a los niños. Aquí no hay una regularización formal y normal para estos dibujos. Regrettable, en la República Dominicana no ha sido una ley que controla el tipo de shows que los niños estarán viendo. Hay cartones que contienen sexo y cartones que tienen tanta violencia. Los cartones son de la República Dominicana. Sí, los cartones no son de la República Dominicana. Están mostrando. Cuando yo era muy joven, no había tanta televisión solo para niños, para niños. Ellos mostrían los viejos Looney Tunes, Bugs Barney, y Daffy Duck, Porky Pig, y también cartones de la República Dominicana. Y algunos de esos cartones, como Tex Avery, son de la República Dominicana, son para adultos. Son para adultos para ver, para adultos, para adultos, no para niños. Pero las personas no se han dado atención. Solo decían, ok, tenemos este tiempo en la tarde para niños, vamos a ponerlo. y así, y así, yo era pequeño y yo miré esto, y mi madre vino y me dijo, ¿qué? ¿sabes? Hay una pelota en el club de noche y una pequeña chiquita, ¿sabes? ¿sabes? Sí, sí, ok, claro. ¿Cómo está todo? ¿Cómo son los estudiantes? Bueno, aquí. ¿Cuántos estudiantes? Sí. Once. 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 Oh, oh, mire, mire, momento. Ok. The students in New York, I teach in Parsons, ok, and there are very talented students there, but in Altos de Chabón, la Escuela del Diseño, there is a different atmosphere of concentration and focus, and I have to say the students here always inspire me and they, a lot of them, they raise the level of expectation, seriously. En ese país hay mucho, mucho, mucha, mucha persona talentoso, ok, fantástico. Entonces, cuando regreso para Nueva York y Parsons, my expectations are higher for my students. Expectativa, dice que aquí en República Americana hay bastante, en Estados Unidos, en la escuela donde él da clases, hay bastantes estudiantes talentosos, pero cuando él viene aquí y ve estos estudiantes que tienen, que están bastante concentrados y que son, que van más allá de sus expectativas, entonces, eso lo motiva que cuando él vaya a Estados Unidos tener mayor rigorosidad, lo que es mayor, las exigencias son mayores para sus estudiantes, porque los de aquí de la República Dominicana han sobrepasado sus expectativas. ¡Qué bueno! ¡Thank you very much! ¡Congratulations! ¡Bienvenido en la República Dominicana! ¡Eso es hermoso! ¿Alto de Chabón? ¡Sí! Mi tercera vez aquí. Cada vez que vengo aquí, me llamo más de amor. ¡All right! ¡Es el país! ¡All right! ¡Alto de Amigos Telespectadores! ¡No se muevan! ¡Porque todavía tenemos mucho más del contenido de estos cursos que están dando de interín aquí en la galería en Altos de Chabón. No estamos en la galería, estamos en las escuelas. ¿Verdad? Y esto es aquí donde estamos en creación de personajes para animación. Nosotros, ¡continuamos! En otro orden, en el aula donde se impartió el curso de producción y dirección de cortometraje y documental, la profesora Jacqueline Bello presentaba un cortometraje como muestra de lo impartido durante el curso-taller. Este cortometraje fue realizado por los mismos estudiantes en donde Jave Peña, Sandy Yang y José Ramón Santana tuvieron una destacada participación. En dicho cortometraje titulado La Sombra de la Muerte, Javes Peña fungió como director de fotografía mientras que Sandy y José estuvieron como asistentes. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Fue muy importante como los compañeros opinábamos y aprendíamos. Si yo por ejemplo estaba en un error de una vez. Nosotros estamos bastante complacidos con la clase, lo mucho que hemos aprendido. Nunca imaginábamos que íbamos a aprender tanto esta semana. Y nos quedamos con tanta sed de seguir aprendiendo que hasta le llegamos a preguntar a la profesora que dónde ya seguían dando clases. De manera que nos quedamos bastante a gusto con la clase, aprendimos bastante. Nosotros, por lo menos mi parte, que yo trabajo, gracias mucho. Gracias por su rigurosidad, que incluso me nominaron en la pasadoche. Pero no hay problema. Estamos para resolver y gracias por su rigurosidad porque es el carácter que se tiene que tener. Yo en cuanto a mí como una semana aprendí más que un cuarto de la universidad, pero muy agradecida con la profesora, con el grupo, todo el mundo estuvo bien. Y quiero agradecer de manera especial a la Escuela de Diseño de Alto de Chabón. Me siento bien porque yo vine aquí a ampliar mis conocimientos. Y quiero decirle a la profesora que aunque ella a veces se cree que se está saliendo como de los límites en cuanto a la presión que hay que llevar en esto, yo entendí, aprendí, eso me dio mucho aprendizaje, entendí que esta profesión necesita eso. Entonces eso fue enseñar, aprendí. Le agradecemos mucho a la profesora que a pesar de que a simple vista se vio muy fuerte, nos ayudó porque nos despertó en muchas cosas que teníamos que hacer. Ya empezó el programa que te monta que lo que es, el número uno, el que todo el mundo ve. No te miras del chivo loco, socio, tú sabes cuál es, cómo es que se llama, Agustín en la TV. Agustín, 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 Agustín en la TV. A mi querido locutor, Javi. ¡Aplausos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Aplausos! Espero que este taller haya sido un insert en su opinión positivo para salir adelante para hacer mejores cosas como seres humanos y en su profesión y pueden contar conmigo